¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Pues aquí con la triste noticia que se nos fue don Nacho Trelles, don Ignacio Trelles. Caray, mi más sentido pésame para Eduardo Trelles, comentarista deportivo y para toda su familia. Mi respeto para este gran, gran, gran señor. Gran entrenador, yo le digo que leyenda, pero emblemático del fútbol mexicano. Es un hombre al cual yo me acuerdo, si cierro los ojos, me recuerdo mucho de Nacho Trelles, cuando primero con los campeonatos, el campeonato de Cruz Azul, me recuerdo mucho de Miguel Marín, que para descante también, me recuerdo mucho de cuando se había dominado por algún equipo o estaba siendo superior en ese momento, o aventaba un balón, o encontraba el momento de meterse en la cancha o de meter a un jugador, para romper un poquito el ritmo del partido, y ahí se la pasaba discutiendo con el árbitro y todo, en lo que se volvía a sentar otra vez el partido. Un hombre que tuve la oportunidad de conocerlo en las instalaciones de Cruz Azul, un señor con el cual platiqué muchísimo, el cual respeto, respetaba, admiraba y admiro. Y lo llevaré aquí dentro de mi corazón, más allá de que sea de un hombre o una leyenda también de Cruz Azul, más allá de todo eso, es un emblemático, como ya lo dije, del fútbol mexicano. Quiero decirles que yo, primero lo conocí porque yo me fui a probar a Cruz Azul cuando era en la técnico, su repador físico era Rubén Maturano, y su entrenador de la reserva profesional, que antes era reserva profesional, era Miguel Marín. Yo llegué recomendado, bueno, mi padre conocía, porque mi padre trabajaba en una constructora, conocía al licenciado Guillermo Álvarez, llegué recomendado por él, me recibió Maturano, me presentó a Trelles, y Trelles me mandó con Miguel Marín. No me quedé, Miguel Marín, mi gran, gran ídolo, dijo que tenía las piernas muy flaquitas. Bueno, pero eso, pasé por América, pasé por Pumas, y no me quedé. En fin, lo que quiero decirles es que ese fue mi primer contacto con este hombre tan importante dentro del fútbol. Después, me lo vuelvo a encontrar, estando yo, llegando a Cruz Azul, él era un hombre que siempre se quedaba a ver todos los entrenamientos. Él veía todos, todos los entrenamientos, se sentaba en un lugar, a veces se sentaba detrás de una portería, o a veces se sentaba en el palco de los directivos. Y desde ahí veía, un hombre muy respetuoso, muy callado, si no le preguntabas, no te decía nada. A mí me gustaba sentarme con él porque me parece que fue un hombre que tenía mucha historia y muchas cosas que aprender. Y yo me recuerdo algunas veces, algunas anécdotas que tuve con él, una de ellas, viéndome rematar a gol, porque yo me quedaba después de cada entrenamiento, me dijo, ¡hey, hey, hey! ¡Joven! ¡Pero sí yo! ¡La pelota se va a encontrar! Es algo que ya me había dicho Carlos Reynoso. Pero yo estaba rematando sin moverme. Me dijo, la pelota se va a encontrar, no la pelota te tiene que encontrar a ti. Aunque ese entrenamiento, si te vas a quedar a rematar, hazlo bien. Y tenía razón. Tenía toda, toda la razón. Y después, en un tirando penaltis, que la verdad es que yo no fui así como muy bueno para tener a penaltis, él me decía, yo siempre la cacheteé con la parte interna. ¡Pap! Y la colocaba. Y me decía, no, 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 no. Péguenle con el empeine. Péguenle un zapatazo allá arriba, a la esquina. Apúntele ahí. Digo, don Nacho, pero ahí tengo más posibilidades de fallar. Usted apúntele ahí. Si usted le entrena, le entrena, le entrena, le entrena. La va a meter siempre ahí. Y bueno, y así fue. Y otra de las anécdotas muy curiosas, esta, porque era también un hombre muy simpático. Cuando estaba al frente del equipo Enrique Mesa, íbamos caminando y había un día muy nublado, muy nublado. Un día muy feo. Y pasa, digamos, a la cancha 12. Allá estaba la entrada a las oficinas de las fuerzas básicas. Y la entrada al centro de rehabilitación de Cruz Azul. Y ahí había una banquita. Y ahí se ponía don Nacho de repente. Y pasa don Enrique Mesa y vive atrás de él. Y le dice, buenos días, don Nacho. Y se voltea a don Nacho y le dice, ¿Cómo? Buenos días, ¿qué no ves? Un hombre de verdad, de verdad maravilloso. Se le va a extrañar, lo va a extrañar al fútbol. Que Dios lo bendiga, que bendiga a su familia. Y como lo dije al principio y con esto me despido. Mi más sentido pésame para este gran hombre, ser humano, entrenador y figura. Saludos a todos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.